Desde hace mucho tiempo atrás se han escrito y contado cuentos de aventuras ideadas, pero muchas veces no nos llegamos a dar cuenta de dónde son inspirados estos cuentos. A continuación les presento cuentos infantiles con un terrorífico pasado. Pinocho. En la primera versión de Carlo Collodi, Pinocho huye a causa del abuso sexual que sufría por parte de Yepeto. Cuando Pepito Grillo aconseja a Pinocho, él lo aplasta con un martillo, tiempo después le arranca de un morodisco una garra a un gato, por lo que el animal se venga ahorcando a Pinocho en un árbol. El autor más tarde cambió la historia, creando el famoso final en el que Pinocho se convierte en un niño. Cancel Gretel. En la versión más conocida de la historia, los niños queman a la bruja y logran escapar de su encierro. Pero en una versión francesa anterior, el villano es un demonio que busca otra forma de torturar a los niños. Desangrarlos en un caballete de cerrar. Los niños fingen no saber cómo subirse al caballete, por lo que la esposa del demonio les enseña cómo hacerlo. En ese momento los pequeños aprovechan para degollarla y escapar. Blancanieves. En el cuento los enanitos colocan a Blancanieves, envenenada por la manzana que le había dado la reina, en un ataúd de cristal. Tiempo después un príncipe se encuentra con el cuerpo y decide llevárselo. El trotar del caballo hace que el pedazo de manzana salga de la garganta de Blancanieves y acaban por casarse. Durante la boda, le ponen botas de hierro ardiente a la reina y la hacen bailar hasta la muerte. La bella durmiente. Todos conocen la escena del príncipe, que besa a la bella durmiente para terminar casándose con ella. Pero en la versión original el príncipe, al verla dormida, decide abusar de ella. Nueve meses después, da a luz a gemelos estando aún dormida y uno de ellos le saca el veneno del dedo al chuparlo, por lo que ella despierta. La Cenicienta. En el cuento de los hermanos Grimm las hermanastras se cortan partes de sus pies para poder probarse la zapatilla de princesa. Sin embargo, el príncipe se da cuenta y dos pájaros empiezan a picotear los ojos. El cuento concluye con las hermanastras ciegas y mendigando en las calles mientras Cenicienta vive con el príncipe en su castillo. El libro de la selva. Escrito por Rudyard Kipling, el pueblo en el que reingresa Mogli no termina de aceptarlo por considerarlo brujo e inadaptado. Él se ve obligado a huir de nuevo a la selva y su familia adoptiva es condenada a muerte. Pide entonces a Ati el elefante que, se vengue de los humanos arrasando con el pueblo. Los lobos se comen el ganado y la pantera Bajira aniquila los caballos. En seis meses, todo el lugar es devorado por la selva. Caperucita Roja. La versión original de Charles Perrault. El lobo le da indicaciones falsas a Caperucita Roja, que se pierde y acaba siendo devorada. La abuelita y el leñador se ponen en nuevas adaptaciones más adelante. La sirenita. En la versión animada, la sirenita es transformada en humana para que pueda casarse con el príncipe Rick. Pero en la primera versión, la sirenita ve como el príncipe se casa con otra mujer. Entonces, le ofrecen un cuchillo para apuñalarlo, pero ella decide en el último momento aventarse al mar y morir convertida en espuma. El jorobado de Notre Dame. Esta historia se basa en Nuestra Señora de París, de Victor Hugo. El villano Froyo asesina al Capitán Febo, del que está enamorado Esmeralda. Ella es acusada del crimen y es llevada a la horca, la rescata el propio Froyo. Le pide que le dé su amor, algo que ella no acepta, por lo que Froyo la regresa a la horca y el jorobado Quasimodo, furioso y enamorado, lanza a Froyo desde lo alto de la catedral y se mete en la tumba de Esmeralda, abrazando el cadáver hasta que muere de hambre. Tod y Toby. Esta historia narra la amistad imposible entre un zorro y un perro de casa. Sin embargo, en el libro de Daniel Manix, el perro de casa está furioso por una muerte accidental de otro perro, que achaca a su viejo amigo el zorro. Una vez detectada su guarida, el cazador echó gas, matando a la pareja del zorro y a sus hijos. El zorro en el momento huye y el perro lo persigue hasta que él cae muerto por agotamiento. Más tarde, el cazador mata con su escopeta a su propio perro y es internado en un asilo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse.